estas ideologías por ahora esto se va a acabar como digamos como concepto del por ahora de que esto no vaya a tener consecuencias, ya tiene consecuencias iba a decir que por ahora no tiene consecuencias en realidad es fácil, ya tiene enormes consecuencias, les hablo a una persona que estuvo en el mayo no exactamente en mayo pero si en el inmediato post mayo 68, vivía yo y estudiaba en Francia y en la Sorbona y entonces esta era la ideología ambiente, llamémoslo así que es la misma de Berkeley que es un año antes que Francia lo que fue la primavera estudiantil de Berkeley ya con sus hippies y sus comunas y su drogadicción etcétera ya traía estos vientos bueno, si usted agarra mucho a los políticos norteamericanos, son de la generación hippie y son de los que resistieron la guerra incluso creo que Edmund Musky se negó a ir a la guerra había incluso evasores de la guerra de Vietnam que ya se hicieron políticos de primera yo recuerdo uno que fue vicepresidente de Bush era un infractor del servicio militar para que usted vean que cuando se habla de estas cosas aunque sean viejas como las que nos ha traído una persona de edad como el amigo Pedro Ruiz sobre esa generación del 68 son cosas muy actuales muy actuales porque hay un filo de continuidad de la batalla cultural yo no vivía esa batalla cultural y estaba metido en ella pero yo no lo supe me cayó la noche como dice cuando hablabas de Jean Paul Sartre que era nuestro ídolo para entonces y la Simone de Beauvoir su esposa abortista y filósofa de partidario del amor libre etc y el 69-70 donde militaba el señor el filósofo este donde militaba en la organización maoísta francesa Jean Paul Sartre se hizo maoísta es decir el parentesco de toda la escuela esta de todas las letreros estos de las de las ¿cómo se llama? de las vainas de género más el comunismo tiene troncos comunes en esa generación que lograron pervertir muchas y las víctimas principales parece mentira pero son los creyentes en la pureza de alguna de esas ideas bueno ¿quién puede dudar de sentimientos legítimos del movimiento antirracista desde la desde la población negra? es difícil atacar en todos los frentes a los que quieran defenderse del racismo antinegro en los Estados Unidos pues bien pequeño detalle el abortismo tiene entre sus principales víctimas a la población negra porque hay 18 millones de abortos desde los años 80 hasta hoy a ver ¿cuántos son los millones de los negros norteamericanos? usted tiene la cifra más o menos al día creo que son 30 y pico millones ¿no? si hubieran nacido todos los que fueron abortados fuese la población negra un 20% por lo menos un 20% adicional nacional a la que es actualmente es decir algunos cerebros aún más siniestros de lo que ustedes puedan imaginarse como el tal Soros y los Rock Shield y todas esas vainas que dicen del estado profundo y todo eso han imaginado algo que a nombre de los negros revienta la raza negra de los Estados Unidos que a nombre de los ideales de libertad de la juventud los perviérte y los aniquila con todas estas prédicas absolutamente demenciales sobre las libertades llevadas al extremo de que ahora bueno no estás no estás al día si no eres pedófilo pues que va inigencia Dios mío bueno hasta ahí están llegando las libertades que quiere la gente que tiene un costo elemental sacrifican la familia sacrifican la persona sacrifican la cultura de los padres sacrifican la unidad de la nación porque quien dice eso se va rápidamente a que el estado no debe existir y a que perfectamente es lícito cualquier separación del estado nacional como las prédicas de los nacionalismos fragmentarios de estos en España la droga por supuesto hay que legalizarla entonces se legaliza la droga también porque no es decir empieza todo un movimiento envolvente donde lo que queda de la sociedad como se conoció en el pasado basada en principios en familias etcétera etcétera se pulveriza por esta ideología yo no fue de humor negro solamente decir que iba a terminar en putinista es que Putin ha insulido en Rusia contra las mismas cosas que insulimos nosotros en Occidente y hay un acuerdo básico de lo que significa las propuestas culturales de Putin en defensa de la cultura rusa de las propuestas de Trump en defensa de la sociedad americana y la familia americana etcétera norteamericana etcétera aquella fácil divisiones comunistas y anticomunistas mundo libre esto está un poco más complicado porque el bolsa como se llama el presidente de Colombia es tributario de esta peste ideológica que lo lleva a ser amiguiente del Leopoldito que lo lleva a transarse como se transaba el señor este presidente de Colombia con el anterior presidente financiado por Zoro y puesto por Zoro como resultó el delito podrido de Uribe presidente aquí es donde se pierden todas las fronteras mis amigos por eso hay que estar mosca porque de repente estamos perdiendo todo el continente y no nos hemos dado ni cuenta quien va a ser presidente de Colombia el que escoja Zoro o el que escojan los colombianos para defender lo que le queda a Colombia a Colombia